A quien madruga la productividad le ayuda, por eso en el vídeo de hoy quiero contarte cómo levantarme a las 5 de la mañana me ha servido para ser más productiva, alcanzar mis metas y sentirme mejor conmigo misma. Te aseguro que amanecer a las 5 de la mañana no formaba parte de mis planes hace unos meses. Sin embargo, lo leí en un libro que no sé qué emprendedor de éxito contaba que él se levantaba a las 5 de la mañana para así poder estar consigo mismo, hacer ejercicio y bueno, al final avanzar en esas metas personales que se había marcado en su vida. También entonces empecé a vérselo a otros emprendedores y vi que era más habitual de lo que yo pensaba, que la mayoría de emprendedores de éxito amanecen antes de lo que lo hacemos los demás y que esa, dicen, es la clave precisamente para alcanzar esas metas que se proponen. Así que un día decidí probarlo, dije, oye, y si me levanto a las 6 de la mañana en lugar de a las 8, que era la hora a la que habitualmente me levantaba, y empecé a levantarme a las 6. Y la verdad es que me sentó bastante bien porque nunca encontraba tiempo, por ejemplo, para hacer ejercicio y a raíz de levantarme a las 6 de la mañana empecé a hacer ejercicio todos los días, así que me sentía mucho mejor conmigo misma. Y entonces fue cuando un día dije, y si adelanto la alarma una hora más y me levanto a las 5 de la mañana, así incluso podría avanzar más en otros proyectos y aprovechar ese silencio que tenemos a esas horas de la mañana, de la madrugada, si lo quieres ver así, y que nos permite concentrarnos mucho mejor. Así que, bueno, probé levantarme a las 5 de la mañana, ya llevo algunos meses haciéndolo, y me di cuenta de que me funcionaba, de que realmente me servía para avanzar en esas metas que me había propuesto y, bueno, sentirme mejor conmigo misma. Quizás levantarte a las 5 de la mañana tampoco entre ahora en tus planes e incluso te parezca impensable madrugar tanto cuando te puedes levantar a las 8 o las 9 de la mañana. Pero dime una cosa, ¿no te ha pasado nunca que ante un gran evento te has despertado incluso antes de que sonase el despertador? Por ejemplo, no sé, antes de un gran viaje o cuando éramos pequeños y esperábamos que viniesen los Reyes Magos. Eso sucede porque al final tenemos esa emoción del día que viene, de que algo grande va a suceder. Y yo te digo una cosa, si tuvieses esa sensación todas las noches, si te acostases con la impresión de que al día siguiente vas a hacer algo que te gusta, que te encanta, que vas a disfrutar y así amanecieses con muchísima mayor felicidad, ¿no te levantarías tan bien un poco antes de que sonase el despertador? Por eso es tan importante que si te planteas madrugar, si te planteas levantarte a las 5 de la mañana, a las 5 y media, a las 6, que primero tengas claro cuál es tu por qué, cuál es la motivación, por qué quieres madrugar, por qué quieres aprovechar ese tiempo a primera hora de la mañana. Puede ser porque a lo mejor tengas una meta en tu vida y que no encuentres tiempo para realizarla. A lo mejor, por ejemplo, como era mi caso, quieres hacer ejercicio, pero al final del día siempre estás muy cansado o no te apetece o no encuentras ese momento en el que realmente puedas ponerte a hacer ejercicio porque, bueno, pues a lo mejor hay mucho ruido en casa o no te da tiempo a ir al gimnasio o en el gimnasio hay demasiada gente y al final pues nunca acabas yendo. ¿Y si lo haces por la mañana? ¿Y si te levantas un poco antes, un media hora antes, una hora antes y pruebas a hacer ejercicio a primera hora? O a lo mejor, no sé, a lo mejor quieres empezar un blog o escribir un libro y tampoco encuentras ese momento de concentración en casa para ponerte a escribir. Si te levantas una hora antes ya estarás ganando cinco horas la semana y esto solamente contando de lunes a viernes. Así que yo creo que al final compensa, ¿no? Si estás ganando cinco horas en la semana para realizar esa meta que te has propuesto, no merece la pena que te levantes un ratito antes. Si ya te has decidido a levantarte una hora antes, por ejemplo, y así ganar esas cinco horas a la semana para tu proyecto personal o profesional, déjame compartir contigo algunos tips que a mí me han servido a la hora de levantarme a las cinco de la mañana. Tu mañana debe empezar la noche anterior. Si quieres madrugar, si quieres levantarte a las cinco de la mañana, es importante que dejes todo preparado por la noche. Si, por ejemplo, te quieres levantar para hacer ejercicio, te aconsejo que dejes ya preparada la ropa de deporte para que así nada más levantarte puedas ponértela. Si nada más levantarte te vas a tomar un té o un café, deja también preparada en la cocina la taza y la cafetera incluso preparada para que así cuando te levantes solamente tengas que darle al botón. Y si lo que quieres es leer, por ejemplo, pues elige ya el libro que vas a empezar a leer cuando te levantes. De esta forma, pues no tendrás que levantarte y ponerte a pensar ahora qué es lo que vas a leer, sino que ya tendrás decidido cuál es el libro que deseas. O esto mismo, si por ejemplo vas a hacer, no sé, bicicleta en casa o vas a salir a correr, piensa también qué música te acompañará o qué podcast quieres escuchar por el camino. En segundo lugar, es importante que tengas diseñada tu rutina matinal paso a paso, porque esto es lo que te va a permitir que vayas en modo automático, que cuando te levantes por la mañana, pues primero hagas una cosa, luego la otra y luego la siguiente y que no te quedes paralizado diciendo, bueno, ¿y ahora en qué aprovecho este tiempo? No, sino que cuando te levantes vayas, por ejemplo, a la cocina, a beber agua, te prepares un té o un café con leche y que luego ya decidas cuál será tu siguiente paso. Por ejemplo, puede ser leer un libro o hacer ejercicio, ponerte las zapatillas de deporte y salir a correr. O a lo mejor lo que estabas pensando en dedicar esta mañana es a tener 15 o 20 minutos de meditación o contigo mismo. También puedes dedicar tus mañanas a escribir tu diario o a escribir en un blog, si es lo que deseas. Entonces, planifica bien cuánto tiempo vas a dedicar por la mañana a cada tarea y así ya lo irás integrando y lo irás haciendo en modo automático sin ni siquiera plantearte qué es lo que viene detrás de cada tarea y aprovecharás muchísimo más el tiempo. Mi tercer consejo es que tengas en cuenta el número de horas que necesitas dormir cada día. En mi caso, por ejemplo, sé que son 7 horas, con lo cual yo a las 9 y media de la noche ya me estoy leyendo un libro y a las 10 me estoy durmiendo para así levantarme a las 5 de la mañana. Tú contabiliza cuántas horas necesitas de sueño para así saber en qué momento tienes que irte a dormir. De este modo conseguirás no estar arrastrando sueño y estar cansado durante todo el día, sino que habrás dormido las horas que necesitas. También es importante que dediques estas primeras horas de la mañana a hacer algo que realmente te entusiasme, porque eso es lo que va a hacer que te levantes con muchísimo más ánimo. Yo lo que te aconsejo es que dejes al lado el móvil, que no mires el email y que no dediques estas primeras horas al tiempo de los demás, es decir, a lo que los demás requieren de ti, sino que realmente pienses qué es lo que quieres hacer con tu vida, con tus metas, ya sea hacer ejercicio, ya sea leer más, ya sea formarte, escribir. Intenta dedicarte a ti este tiempo. Y finalmente también te aconsejo que aproveches estas horas de silencio para estar contigo, ya sea meditando, ya sea escuchando música, ya sea al final escribiendo en tu diario o simplemente tomándote un té o un café con leche y disfrutando del silencio de la mañana. Estas primeras horas son ideales para reflexionar, para dejar que nuestros pensamientos fluyan y también nuestras ideas, y te aseguro que luego te sentirás muchísimo mejor. Teniendo en cuenta estos consejos, esta es la rutina matinal que yo he diseñado para mí. Cada mañana me levanto a las 5 cuando suena el despertador y me dirijo a la cocina a beber agua. Me preparo un té con leche calentito y me vengo a mi estudio, a mi despacho, para trabajar en ideas creativas para mi marca, para mi negocio, para mi empresa. Aprovecho al final la lucidez que tengo a estas horas de la mañana para tener mejores ideas, para trabajar al final en el desarrollo de nuevos proyectos. Aprovecho también para escribir artículos en mi blog o editar vídeos porque son tareas que a mí también me ayudan a liberar mi creatividad. Luego a las 6 y media cierro el ordenador después de una hora y cuarto de trabajo creativo, me pongo la ropa de deporte y empiezo a hacer ejercicio. Generalmente combino una breve sesión de yoga con una rutina de pesas o hago pilates. Hasta a las 7 y cuarto aproximadamente que me voy a la ducha, de esta manera todos los días de lunes a viernes hago 45 minutos de ejercicio. A las 7 y cuarto, como te decía, me voy a la ducha, me arreglo para el día y dedico una media hora a formación. Ya sea a través de cursos online, de guías, ebooks, artículos que tenga pendientes de leer, pero intento dedicar todos los días esa media hora a formarme en temas que al final me hacen crecer tanto personal como profesionalmente y que me hacen ser mejor consultora para mis clientes. Si te das cuenta, son ya más de las 8 de la mañana y todavía no he visto ni mi correo electrónico ni mis redes sociales. Sí que es cierto que alguna vez me conecto a Instagram Stories, pero pongo simplemente una story de ya estamos en planta, ya es de día, para así pues animar a otras personas que como tú quieren levantarse pronto, pero no reviso al final las notificaciones y me pongo a ver el timeline. Después desayuno con mi pareja, nos gusta al final desayunar tranquilamente, desayunar bien y compartir pues ese ratito juntos antes de que empiece la jornada. Y cuando él se va para trabajar, yo me quedo en casa, termino de ordenar brevemente pues las cosillas que hayan podido quedar pendientes y me pongo a trabajar, que bueno, eso de ponerme a trabajar es un decir porque como ves ya llevo desde las 5 de la mañana haciendo cosas, pero cuando a las 9 de la mañana me siento frente al ordenador, siento que ya mi día ha sido productivo, siento que ya he avanzado muchísimo, me siento dueña de mi tiempo y sobre todo me siento bien conmigo misma porque he cumplido con las primeras metas del día que me había marcado. Te digo que antes de adoptar esta rutina sentía que el tiempo se me escapaba, que no tenía tiempo para hacer ejercicio, que no me quedaba tampoco tiempo para formarme y seguir creciendo profesionalmente. Sentía al final que no estaba siendo productiva y que los días se me escapaban, pero desde que me levanto a las 5 de la mañana y sigo esta rutina que yo misma he diseñado y que es la que mejor me funciona, me siento muchísimo mejor porque realmente, como te decía, siento que estoy avanzando en esas metas que me había propuesto, siento que estoy creciendo, siento que estoy desarrollándome tanto personal como profesionalmente y eso es algo que me hace sentir bien. Si tú también necesitas sacar tiempo de donde sea para ese proyecto que tienes en mente o esa meta que te has propuesto y que quieres alcanzar, te invito a que pruebes a levantarte antes y que compartas conmigo los resultados en los comentarios de este vídeo. Espero que te haya resultado útil y ya sabes, suscríbete a mi canal para seguir recibiendo vídeos como este. Nos vemos el próximo domingo porque a partir de esta semana estaré publicando vídeos tanto los miércoles como los domingos, dos veces por semana, así que lo dicho, suscríbete y el domingo. Nos vemos. Y además de suscribirte a mi canal de YouTube, te invito a que mires uno de mis últimos vídeos y que me sigas en redes sociales, donde encontrarás contenidos que te ayudarán a liberar tu creatividad y darle a tu marca el impulso que necesita. Visita también mi página web luciagemerecida.es para encontrar contenidos interesantes en mi blog, plantillas y mucho más.